Es un diagrama de cuerpo libre, lo vamos a abreviar como DSL, diagrama de cuerpo libre, de los siguientes ejemplos para que dichos cuerpos se encuentren estáticos, o sea, en reposo. Aquí tenemos un objeto y entonces su diagrama de cuerpo libre es realizar las fuerzas que actúan en él para que se encuentre precisamente en equilibrio. Tenemos a su peso, que va hacia abajo, y obviamente la fuerza normal que es perpendicular al objeto siempre. Es esto. Luego, si tenemos un objeto que está en equilibrio, en un plano inclinado, con un cierto ángulo de inclinación, bueno, en el diagrama de cuerpo libre observamos que actúa precisamente el peso, la normal, y obviamente la fricción, que es igual al coeficiente de rozamiento de las superficies por la normal. Y aquí tenemos el ángulo teta. Este ángulo teta, pues es este que está aquí en el plano inclinado. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No.